Estas son las mañanitas que cantaba el rey de mis Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y ya los pajarillos cantan, la luna ya se vendió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Pedimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del caudismo cantaron los ruiseñores Y hoy viene amaneciendo y la voz del día nos dio La gana de mañana que aquella apareció De las estrellas del cielo quisiera bajarte más Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas con todas las ciudades Hoy por ser el día de tu santo te deseamos felicidades Hoy por ser el día de tu santo te deseamos felicidades El día de tu santo te deseamos felicidades Gracias.